Lo que trajeron igual, y con eso aquí yo con esto caliento agua para bañar a la Anita y con esto cocino aquí. Es una realidad que duele y que cuesta ver. En Chile estamos envejeciendo y rápido, pero muchas veces esa vejez llega sin red de apoyo y en completo abandono. La Anita, yo tengo que dejarle todo en la mesa porque si yo no la dejo en la mesa, ella no ve la comida y no va a comer. Hay que dejarle todo a la vista. Ana María Fuentes o Anita, como la llaman sus vecinos de Pedro Aguirre Cerda, tiene 90 años. Padece demencia senil y escasa movilidad. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su única compañía por año fue su hermano Mario, quien hace un año murió. No tiene ningún apoyo, no quiere nada. Así que hay un abandono. Es triste en llegar a la VG y en este estado, en que es Anita. Es triste. Hace tres años que Erika Suazo, su familia y algunas vecinas se preocupan de la alimentación y cuidado de Anita. No tiene un vínculo familiar con ella, pero saben que de otra forma viviría en el completo abandono. Vivía en malas condiciones, así que me dediqué al tiro a ayudarla. Le doy de las comidas más ricas que era, le hago de todo. Hazle las comidas bien ricas, ¿sí? Pastel de chocolate. En el municipio de Pedro Aguirre Cerda plantean conocer el caso. Desde el Departamento de Asistencia Social dicen que le han ayudado con mercadería y contacto a la familia, incluso con una mediación que no se cumplió con el acuerdo de visita y una demanda que fue declarada inadmisible. En cuatro oportunidades, cierto, hemos tratado de internarla y el Senado nos dice que no, porque ella manifiesta voluntariamente que no se quiere ir de su casa. Le hago cargo de esa situación y de qué manera seguimos apoyando, pero sobre todo, hoy día, haciendo la gestión que tiene que hacer, que la señora Anita esté en una casa bien cuidada, una casa de adulto mayor. Anita para mí es mi familia, es como mi mamá. La quiero mucho a la Anita yo. La quiero mucho, mucho, porque los cuidamos las dos, ¿cierto? No, así yo no dejo hacerla la Anita. En Chile hay 155 casos acreditados de abandono de adultos mayores. Solo este año Senama ha recibido 329 denuncias, casos que, como el de la señora Ana, se repiten. Hemos recibido cerca de un 400% más de denuncias de abandono que el año pasado en el contexto de pandemia. Esto es una situación sumamente preocupante. Invitamos y le pedimos a las personas que por favor nos pongan en conocimiento de estos casos. Está el teléfono que tenemos como Servicio Nacional del Adulto Mayor, el 800-400-035. Por su grado de deterioro físico y mental, la señora Ana podría ser prioridad dentro de la lista de espera del sistema de hogares de larga estadía. Una historia que nos lleva como sociedad a reenfocarnos en nuestros ancianos. Y en la necesidad.